Oiga, Carlos Mazá, respétalo en el Junior Estéreo Tengo una amiga que lo que dice me asusta, que ella el marido no la abraza ni la gusta Tengo una amiga que lo que dice me asusta, que ella el marido no la abraza ni la gusta Ahora me cuenta que está sufriendo de azúcar, lo que ella dice ni siquiera le preocupa Ahora me dice que está sufriendo de azúcar, lo que ella dice ni siquiera le preocupa Se va para la calle porque ha dejado de amarlo Es como el patacón que lo meten para mojarlo Se va para la calle porque ha dejado de amarlo Es como el patacón que lo meten para mojarlo Compadre Pinto Mazá, lo espero en mi Urabá Música Música Ha hecho de todo porque no quiere dejarlo Es muy difícil porque se está envejeciendo Ha hecho de todo porque no quiere dejarlo Es muy difícil porque se está envejeciendo La rula no le corta, ya no quiere ir al trabajo Ahora tira guadaña pero se vive cansando La rula no le corta, ya no quiere ir al trabajo Ahora tira guadaña pero se vive cansando Se va para la calle porque ha dejado de amarlo Es como el patacón que lo meten para mojarlo Se va para la calle porque ha dejado de amarlo Es como el patacón que lo meten para mojarlo Compadre JT en apartador, un animador especial Música No prueban a cuando le doy su alimento Solo mete la lengua y dice tiene mal aliento Lo invito a lavar y no saca ni el manduco Dice no tiene fuerza ni aunque yo me les peruco Lo invito a lavar y no saca ni el manduco Dice no tiene fuerza ni aunque yo me les peruco Música Se va para la calle porque ha dejado de amarlo Es como el patacón que lo mete para mojarlo Se va para la calle porque dejó de amarlo Ya es como el patacón que lo mete para mojarlo ¡Suscríbete al canal!